Tradición por tradición es nuestra maldición Amar a los demás sin ser dueño de nada Quiero abrazarte un momento, lejos del remordimiento Que implica la contradicción, me ataca de pronto y no tengo otra opción Hay que hacer una canción y olvidar a Dios bateando la cruz No existe el demonio más duerto que la maledad aferrar al dinero Mañana en exceso si no quiero participar con mi discreción No quiero el perdón ni cerrar los ojos y abrir los oídos Me cuesta trabajo saber que la vida se ha ido a empalmar Y no quiero ser un número más, me importa muy poco que puedan pensar Un mundo distinto es urgente ya Hoy voy a llorar por ti Voy a protestar lleno de vergüenza De impotencia, de frustración Aprieto los dientes, no pido perdón Y al mirar a la vida sin una alternativa Lo sé perfectamente, razón inconsistente Reflejo del mañana, en cada madrugada Calle llenas de cuerpo tras las bombas o macanas Y miro tu sonrisa, como se va perdiendo No es justo lo que miras y se brota tu lamento Hay gente que no come, yo esto lo digo en serio Mato nacida mucho más de lo que está vendiendo Y no quiero ser un número más, me importa muy poco que puedan pensar El mundo distinto es urgente ya Hoy voy a llorar por ti Voy a protestar lleno de vergüenza De impotencia, de frustración Aprieto los dientes, no pido perdón Hoy voy a llorar por ti Voy a protestar lleno de vergüenza De impotencia, de frustración Aprieto los dientes, no pido perdón Voy a protestar lleno de vergüenza Y no pido perdón Voy a protestar lleno de vergüenza Voy a protestar lleno de vergüenza Y no pido perdón Voy a protestar lleno de vergüenza